¿Cómo se llama el suegro? ¿Sergei? No, Dimitri Dimitri, Dimitri, Dimitri ¿Le decís Dimi? Yo le digo Dimitri Dmitri, claro Hay que tener un respeto y una distancia, ¿no? Y ya, viste que le... Y ellos lo ven como que le robaste la hija ¿Cómo conocimos? ¿Cómo conocimos a la hija de Dimitri? Esa es otra historia divertida Porque muchos dicen Hay como en toda la ciencia ficción De todas estas cosas que se dicen Pero dicen que me colé a su cumpleaños Sí Pero no están así Fue invitado a su cumpleaños ¿En una isla griega? Sí, en la isla griega en Scorpios Una isla famosa Acá tenemos la isla de ratas Y la isla de las gaviotas Y la Martín García ¿Cómo la conquistó? Hay que preguntarle a ella ¿Por qué? Bueno, ¿qué hay que llamar? Vamos a llamar a Caterina ¡Hola! ¿Hola? ¡Bonjour! ¡Hola, Puyo! ¡Bonjour! ¿Cómo se va? Estoy escuchando la radio ¡No, mirá! Está escuchando Está escuchando la radio ¡Ah, sí! Pero para, la abuela y mi mujer Son todas fans tuyas No puede ser Sí, está muy bien No escuchan nada Y digo, ¿qué me empiezan a escuchar? ¿Cómo estás, Caterina? Muy bien ¿Te gusta el Uruguay? Sí No, país muy lindo País muy lindo Con mucho sol Mucho más calor que rusa ¿Ves? Claro, es rusa, Caterina Mucho más calor que en Rusia Claro, sí, sí Entendí, entendí Yo lo entiendo Yo cuando fui a donde viene Caterina Que es en Perm Una ciudad en el medio Ahí de los Urales Sí Menos 35 grados Claro ¿Cómo no va a estar pasando La genial en Uruguay? Si viene de menos 35 grados Claro Un frío del... Bueno Caterina, te mando un beso Besito Siento Siento malos pensamientos En la calle Siento Siento malos pensamientos En mi mente Siento Siento malos pensamientos En la calle Siento Siento malos pensamientos En mi mente